Muy buenas amantes de la acción y el gatillo fácil. Continuamos haciendo grupo con un jugador random y dejando que nos guíe por el mapa. Sin embargo, aquí no hay mucho que necesitamos decirnos y es que el caos se desata desde bastante pronto. De esta manera necesitamos alejarnos un poco de los francotiradores, comprar placas y volver a por nuestro querido random caído. Tras esto se vuelven a adoptar varias luchas que resultan de lo más divertidas. Pocos juegos hay como DMZ, por desgracia. Te dejo sin más con nuestro video gameplay, no olvides darle a like para ayudarnos a seguir creciendo y si te gusta lo que ves puedes seguirnos para más videos como este. ¡Muchas gracias! ¿Cómo coño me han dado? ¡Vin Corben se llama! No confundir con Corbentales. La verdad, ya que estoy... ¡Uh, un jugador nao! Un besero enemigo se dirige así a vosotros. A mí me hace falta matar dos comandantes. Pues vamos a por él. Y si dan tres placas, nuestro compañero se quita por lo menos. Ahí hay gente, ¿eh? Sí, ya lo veo. ¡Qué haces, no dispares! Disparáis y disparamos todos. Ya, bueno, yo le pego un par de tiritos, pero poca cosa. Eso sí, ahora utiliza los edificios de cobertura, ¿eh? Porque va a querer venganza. Ultra 1, han abatido a un compañero. ¡Os están disparando! Lo dicho. Tienes por el culo. ¡Gente! ¡Se maté! ¡La otra zona ha abatido a un compañero! ¡Hos están disparando! Me tiró el bater. ¡Al suelo! No lo rematé, ¿eh? No pude. Estoy detrás tuya A mí tampoco me arremato, así que Ya, porque me vio a mí, no te jode ¡Pasta otra vez, tío! ¡Toma! Ya, ¿compraste? Sí Vale, hay un frontotirador ahí arriba Que me dio la cabeza en movimiento lateral, eh, ojo Sí, sí Uno de tus colegas está desangrando, necesito una reanimación ¡Me han dado! ¿Qué es lo básico? ¡Ojo al disparar! Espera, que me voy a acercar yo a resucitarte estando tú ahí Estando esa peña ahí, quiero decir ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pie de ayuda? ¡Oh, mira! Aquí tienes un taladro que ya no te hace falta No, ya no te hace falta Una batería ¿Batería? Vámonos, vámonos Sí, yo no te hace falta nada de eso Es un fulano que está jugando sin cascos A esto Sin cascos, eh, está jugando ¡Escuador! Voy a por él No, es bajo yo creo, eh Está arriba, está arriba ¡Seguro! ¡Está ahí está con el misil! ¡Cuelo! Subo No, está, está abajo ¡Ultra 1, la actividad está aumentando cerca de vosotros! ¡Estad alerta! ¡Qué ando enemigo! Está solo ¡Pero no me lo invito! ¡¿Sabes, en la cabeza?! ¡Uy, pues! ¡Oh, maldón! ¡Ah, sí, buen rollo! ¡Han dos, no! ¡Seguro! ¡Sí, es once! ¡Seguro! ¡Seguro no matar a operadores! ¡Seguro no llego o ofrezca una recompensa por ti! ¡Seguro a discreción! ¡Seguro que! ¡¿Qué hiciste?! ¡Es que no me ha dejado invitarlo! No sé por qué no me ha dejado No te voy a dar mucho porque no estabas muerto Eso te mata de uno Me quito las tres placas Ya, es que si te da, te mata Con todas las placas, te mata Te lo aseguro Ya lo he experimentado Te mata Joder, pues el tío me dio ¿Dónde va? No lo sé ¿Qué hace? No lo sé A mí me viene bien que mate No, no, esa cosa es mía Ah, vale A mí me viene bien que lo haga No, está buscando equipo Obviamente Tenía� Amén Están allá coño, yo también. Eres un poquillo lento, eh, con eso. Es que se me salió, joder, cuando estaba apuntando se me salió de la zona. Joder, otro más. Sí, para atrás. Voy a volver a comprar. Sí, está bien. Ultra 1, detectamos un aumento de la actividad en la zona. Mucho ojo. Hecho. Mira a ver si ves a alguien en los rascaciolos, por fi, que tú llevas el catalejo. Voy. No. Vale, pues vamos a... Me muevo aquí. No, no voy a la vez. Vamos a intentar levantar al imbécil este. Hay tiros ahí delante, eh. No, no me casco el coche. Hay gente ahí, sí. No, no, viene otro, viene otro. Se convertirá en objetivos de recompensa. Hay más, hay más. Ultra 1, han abatido a un compañero. Os están disparando. Eh, voy contigo, David. Nosotros nos van a matar. Joder, los dos. Estoy detrás tuyo. Mi compañero ha sido asignado a otro pelotón. Hijo de puta. Bueno. No es el mismo. ¿Qué has pillado? El peto. ¿De qué es? Sigilo. Bien, tenemos sigilo los dos. No, se lo mangué. Yo ya tengo uno de sigilo. Ah. Aquí. Cuidado al disparar. No, no, no. Otro menos. Ya quedaría otro. Yo, no, no era este el que yo había visto, eh. Este es un pobre diablo que pasaba por aquí. Vaya. A ver si pide ayuda. Pero no tenía nada el pobre. Joder. Es que cayó de un par de tiros, pobre. No, es que no tenía ni... No tenía nada. ¿Hay alguien ahí arriba? Mira, a ver. No. No hay nadie. Detengo. Cúbreme. Es un colega caído que solicita una reanimación. Ultra 1, hay refuerzos hostiles en camino. Cuidado que está el compañero nuestro que teníamos que... Y este es el pilot. Todo está el fulano. Bolsa de blindaje aquí. Vamos al cadáver del otro. ¿Te acuerdas que matamos por aquí? Sí. Ojito que seguramente estará otra vez de pie. Pero... Ya no tiene placas. Estos. Ha pillado una chapa el otro. Bueno, es que pillé chapa. Se me va a ver las otras. No, se piró. Ah, no. Sigue aquí. Me voy a salvarte. ¡Buah! ¿Pero esto qué es? A ver, a ver. ¿Y? ¡Flipa! Caja de blindaje. Caja de blindaje. Sniper. Poder ser... No te lleve media hora, eh. Vamos. ¿Por qué no tengo minas? Es que si no... ¡Eh! Se me cargó a alguien. ¡Cijones! No sé qué hizo. Pero se cargó a alguien. Ahí arriba. Creo que ahí arriba. Pues yo ahí no veía nada. El tío subió al edificio. Sí, lo vi, lo vi. Vamos a acompañarlo. Es que tenemos a alguien ahí. Pidiendo ayuda. Sin ser de nuestro equipo, pero... No sé, es un poco raro. Necesito munición de lanzador. Me parece que hay alguien aquí, eh. ¡Eco munición aquí! ¡Aquí tenemos una caja de munición! Vale. Aquí no hay nada. Vale, bajamos. Ahí está. ¿Oíste? Aquí hay uno, eh. Yo acabo de bajar para la caída. Desde dentro. Hay otro más. Me voy a desmayar. Voy, 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 voy. ¿Dónde coño estás? Joder, estoy dentro del edificio. ¿Y yo? Pues yo no te veo. ¡Lanzamos granada! Esta es en el piso 2. La actividad está aumentando cerca de vosotros. Estad alerta. Cogí el ascensor. Vamos a hacer el rehén. Recibido. Vamos a por el rehén. Gracias. Cojones. No jodas. Hay gente ahí, eh. Sí, ya lo veo. Me han dado. Vale, tiraron a uno. Ultra 1. Han abatido a un compañero. Os están disparando. Vamos. Ahí arriba. Hay que ir arriba. Y abajo también hay alguien. Muerto. Ay, tío. ¿Pero qué te los encontraste y yo no? Eh, mira, David. ¿Qué? Sí, el pesado ya lo veo. Ahí va bien. Ultra 1, aquí jefe. Le han colocado 20 explosivos al rehén. Desactivadlos y poned al objetivo a salvo. ¡Etención! ¡Cuidado al disparar! ¡Aliado, aliado! ¡Ultra 1, explosivos desarmados! Llevado al rehén a un punto de extracción. Como suele ser habitual aquí. Ultra 1, helicóptero de extracción en camino. Llevado al rehén a la zona designada. Ultra 1, helicóptero de extracción. ¡Joder! ¡Qué mala hoja, coño! Joder, que ya está ahí, ¿eh? El... El helicóptero. Ya está. Joder, esto es perfecto, coño. Salud. ¡Asegurado el rehén a la ley de extracción! Hay espacio para todos en el pájaro. Didis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!